Bien, ahora vamos a abrir un documento de Word y vamos a escribir como título la sangría de primera línea. Bien, vamos a poner un texto, vamos a ponerle run, igual run, y vamos a poner 3,4 y le vamos a dar enter. Bien, nos va a aparecer un texto, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la sangría a la primera línea. Muy bien, pues primero voy a justificar mi texto para que pueda notar mejor la diferencia. Muy bien, a ver, una de las maneras es, voy a ubicar mi cursor aquí en el primer párrafo y me voy a ir aquí en el cuadro de opciones de párrafo que está en mi cinta de opciones en la pestaña Inicio. Voy a ir a esta flechita y me va a aparecer una ventana, ¿verdad? Es el cuadro de diálogo de párrafo. Muy bien, voy a ir, como ustedes pueden ver aquí, ya mi texto está justificado. Muy bien, ahora, si yo le quiero dar a mi sangría aquí a la primera línea, voy a darle un clic a esta opción. Como ven aquí en la vista previa, miren lo que ya está observando, ¿verdad? Miren, así va a quedar. Muy bien, por efecto, se va a poner a 1.25 centímetros. Muy bien, entonces le vamos a dar aceptar. Miren qué cambio va a dar. Entonces, ya se aplicó a mi primer párrafo la sangría de primera línea. Ya voy a, si quiero, para que se vea mucho más presentable, dependiendo el tipo de documento que voy a regalizar, pues le puedo dar otro color, el color de mi preferencia. Muy bien. Ahora, si yo selecciono todo mi primer párrafo, como ustedes pueden darse cuenta, aquí está en mi regla, está en el 0, en el 15, ¿verdad? Está justificado. Muy bien, voy a ir a esta opción nuevamente, a esta nueva ventana y voy a ir, miren, a darle sangría, pero esta vez le quiero dar a la izquierda. Voy a aumentarle a 5 centímetros y 0,5 centímetros y me voy a ir a esta opción que dice aceptamos y miren lo que pasa. Entonces, todo mi texto ha ocupado una sangría de 0,5 centímetros a la izquierda. También le voy a dar otro color para que lo pueda diferenciar entre párrafos. Y muy bien. Ahora, si yo selecciono el siguiente párrafo y me voy nuevamente a esta opción de párrafos, a mi nueva ventana y le voy a dar sangría derecha, nuevamente, le voy a dar 5. Le voy a dar 0,5 centímetros y me voy a aceptar y miren lo que pasa. Se ha aplicado una sangría de 0,5 centímetros, pero al lado derecho, ¿verdad? De igual manera, yo también le voy a dar otro color para que pueda matarla. Entonces, ¿qué le hice en cada uno de los párrafos? Entonces, ya tengo mi sangría de primera línea, tengo sangría al lado izquierdo de 0,5 y tengo sangría al lado derecho. Muy bien. A ver, voy ahora a agregar nuevamente este párrafo. Lo voy a copiar nuevamente aquí. Y le voy a pegar. ¿Para qué? Miren lo que pasa. Si yo selecciono todo este párrafo y me voy nuevamente a esta opción, como ustedes ven, está justificado y tiene aplicada la primera línea especial, ¿verdad? Pero yo ya no quiero. Me voy a ir a esta opción y con esta opción donde dice ninguna va a volver al estado de inicio. No está aplicada ninguna sangría, ni la primera línea, ni la de la izquierda, ni la de la derecha. Y así ustedes pueden darle un mejor efecto, una mejor presentación a su documento.